Este 19 de julio, comerciantes de las diferentes zonas de la Central de Abastos realizarán su sexta gran Calenda Mercado de Abasto, en donde participarán invitados de la Villa de Sachila, la Colula de Matamoros, entre otros. La presidenta de Mujeres Iniciadoras de la Calenda Mercado de Abasto, MIGMA, Silvia Ofelia Méndez, señaló que la Calenda iniciará a las 4 de la tarde en la Avenida Central para recorrer las principales calles de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Para dar la presentación de nuestra sexta gran Calenda de nuestro Mercado de Abastos, pues gracias, ya es el sexto año que tenemos nuestra Calenda para promocionar nuestro mercado, todos los productos que pueden encontrar a buenos precios, que estamos aquí presentes en el mercado donde salimos el día 19 de julio a las 4 de la tarde en la Avenida Central para empezar el recorrido de nuestra Calenda, recorriendo las principales calles de nuestra ciudad, llegando al Zócalo, regalando todos los productos que expendemos aquí en nuestro mercado. Anunció que habrá una quema de canastas, degustación de los productos que se expenden en el mercado a los visitantes, turistas nacionales y locales, así como la participación de los zancudos de la Villa de Sachila, cortesía del Mercado de Nieves de este lugar. Es un honor el que me hayan invitado y que me hayan, sí, invitado desde el principio en la organización de su Calenda. Esta Calenda la organizan ellas totalmente, es una Calenda organizada por el mercado. La gente quiere que la misma gente de Oaxaca voltee nuevamente a ver el Mercado de Abastos. Que vengan, que vengan gustosos, que vengan con ganas, que vengan sabedores de que hay de todo, que es más barato, que los van a atender bien y que su mercado está seguro y su mercado está limpio también. Hacen una cordial invitación a la población y turistas en general a visitarlos a este mercado, asegurando que se puede caminar con seguridad en sus pasillos, además de que se puede encontrar mercancía de la mejor calidad y a excelentes precios. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.